Mañana, el noticiero Hechos... ...protesto, cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República. Voy a cantarles un corrido muy vaciado, lo que ha pasado en el sexenio de Fó, de un chaparrito muy católico y calado, era Felipe del Sagrado Corazón. Fue diputado bien vestido y muy decente, a su familia le ayudaba con pasión, era enemigo y luego amigo de Vicente, saqueó las urnas y compró la votación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nos da gusto estar de nuevo con ustedes en La Verdad Sea Dicha, una televisión hecha para todos los mexicanos que quieren un cambio verdadero en nuestro país. Aunque se dice que en nuestro país hay libertad y democracia, todos los días suceden cosas que contradicen esta creencia. El gobierno usurpador se sabe ilegítimo y su debilidad la quiere suplir con el uso de la fuerza y el control de la televisión. La mayor parte de los medios ignoran las exigencias sociales, las causas de nuestro movimiento y silencian las actividades y declaraciones de nuestro presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, y de su gabinete. Por eso también es que estamos a esta hora de la madrugada con ustedes. Los poderosos aparentan no importarles lo que hacemos y decimos, pero no dejan pasar oportunidad para descalificar y atacar a nuestro movimiento. Saben que somos millones los mexicanos que ya no aceptamos este sistema de injusticia, que buscamos un cambio democrático en nuestro país. Eso les preocupa. Por eso han impuesto un cerco político y mediático, y ahora quieren asfixiarnos económicamente. Sin justificación alguna, la semana pasada el banco HSBC canceló la cuenta bancaria de honestidad valiente. La única explicación fue un escrito del banco en donde notificó el cierre de la cuenta por así convenir a sus intereses. El gobierno legítimo de México se ha sostenido gracias a las aportaciones voluntarias de miles de mexicanos a dicha cuenta. A todos agradecemos su apoyo y su confianza. Desgraciadamente les informamos que ya no se pueden hacer depósitos en HSBC, pero muy pronto les daremos a conocer la forma de cooperar. A toda esa gente que ha hecho el sacrificio de aportar su valiosa ayuda económica a este movimiento, le informamos de los recursos recaudados. Del 3 de noviembre de 2006 al 8 de junio de 2007, a la cuenta de HSBC, ingresaron 15 millones 871 mil 560 pesos, que fueron depositados por 11 mil 238 ciudadanos. Al momento de su cierre, tenía un saldo de 6 mil 140 pesos. Desde aquí les queremos decir a esos mafiosos, que a pesar de sus burdas maniobras, por más obstáculos y miedo que quieren infundir, que la voluntad de cambio de millones de mexicanos no podrá ser acallada ni detenida. Este movimiento de transformación triunfará y logrará establecer la democracia, la justicia y la libertad. De eso no nos cabe la menor duda. Por eso tienen miedo. A las mujeres y hombres libres de este país, te invitamos este 1 de julio a participar en la Asamblea de la Convención Nacional Democrática. Vamos a marchar con nuestro presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador, el ángel de la independencia. Al Zócalo, ven y participa. En las elecciones presidenciales de 2006, se cometieron un sinnúmero de irregularidades, ilegalidades y maniobras ilícitas por parte del expresidente Fox, del gobierno federal y por diversos sectores de la derecha y de la oligarquía económica neoliberal. Jaime Cárdenas, exconsejero electoral del IFE, nos explica el cúmulo de ilegalidades cometidas antes, durante y después de la elección presidencial. ¿Cuáles son los datos duros para decir que no hubo equidad en el proceso? El gasto que tuvo el presidente de la república en publicidad gubernamental. Fox gastó en los meses previos al 2006 cerca de 1.700 millones de pesos. Se utilizaron más de 700.000 spots en el proceso electoral del 2006 por parte de todos los partidos. Cerca de 280.000 spots. Se desconoce el origen, ¿quién los pagó? El Consejo Coordinador Empresarial y empresas importantes de este país contrataron tiempos al radio y televisión violando la ley electoral. Y la campaña negra constituye un elemento también de inequidad, como el desvío de recursos públicos, de programas de Cedesol, el papel que jugó la profesora Elbester Gordillo, su relación con los gobernadores priistas, convenciéndolos para que orientaran el apoyo político hacia el candidato Calderón. Podemos también hablar de señalamientos a ministros de culto, a obispos que estuvieron del lado de Calderón durante el proceso electoral. Podemos también hablar del papel de las televisoras más importantes de México y de las radiodifusoras que estuvieron en su mayoría abiertamente apoyando a Calderón. Todos estos elementos nos hablan de cómo el gobierno utilizó todos sus recursos políticos y su influencia en los medios de comunicación después de la aprobación de la llamada Ley Televisa. Todos estos recursos se pusieron a favor de un candidato, el candidato Calderón, para lograr la presidencia de la República de manera ilegítima. Después con el PREP, no toda la información del PREP estaba en el Internet, estaba en las computadoras, cómo no se le informó a la ciudadanía plenamente de este hecho. Había una instrucción de oficinas centrales del IFE a las delegaciones, a las vocalías, para que evitaran abrir paquetes electorales en los distritos, un elemento también muy negativo. La propia declaración de Ugalde, sin tener facultades legales para ello, declarando como ganadora Felipe Calderón. El Tribunal Electoral reconoció las conductas fraudulentas, pero al final avaló los cuestionados resultados. En el caso de la elección del 2006, habiendo un cúmulo de irregularidades previas a la jornada electoral, durante la jornada electoral y con posterioridad a la jornada electoral, el Tribunal Electoral las dejó pasar, no anuló las elecciones. Además, en la propia sentencia, como todos sabemos, reconoce la injerencia indebida de Fox, la participación indebida del Consejo Coordinador Empresarial, y no da participación a las autoridades. Es decir, todo queda en regaños. Quedó en evidencia, al aperturarse el 9% de las casillas aproximadamente, pues que había en cada casilla muchos votos de más, muchos votos de menos, que no cuadraba las cifras. Ese elemento era más que suficiente, un dato revelador, para que el Tribunal hubiese ordenado la apertura de todas las casillas. Solamente de esta manera se hubiese podido dar certeza de los resultados electorales. El 2 de julio del 2006, y el proceso electoral en general del 2006, es un acontecimiento de magnitudes históricas, en donde vimos a las autoridades electorales y al sistema político estatal subordinarse a poderes fácticos y convalidar una elección que en principio debió haber sido declarada nula por el Tribunal Electoral. En todos los estados se han organizado foros para presentar testimonios sobre el fraude electoral. Estuvimos en Ecatepec, y estas son algunas voces que recogimos. El fraude electoral no se restringe solo al 2 de julio. Es algo que se vino arrastrando de meses antes. 72 paquetes electorales del estado de Guanajuato se estaban contabilizando desde el día 1 de julio. Nos tocó ver que había familias indígenas y ellos nos decían, bueno es que aquí hay gente de oportunidades que nos está amenazando y que nos dicen que si votamos por Andrés Manuel nos van a quitar las prestaciones que tenemos. Fue decepcionante porque teníamos confianza en nuestras instituciones que nos hablan de estado de derecho y no se respeta ese estado de derecho. El 2 de julio se colundieron todos ellos. Ellos tienen todas las patrañas, todas las artimañas para saber robar a quien verdaderamente gana por elección del pueblo. Nosotros ya como ciudadanos no contamos para nada. Que había compañeros adultos mayores los cuales no aparecían en la lista. En mi colonia no nos dejaron votar a los de la tercera edad. Después del día 2 de julio, cuando empezaron a llegar los paquetes electorales, vimos la cantidad de votos a favor de Andrés Manuel. Sucede que ya una vez que se cierran las casillas y al estar esperando los resultados en las sábanas, faltan de 10 a 20 votos en la presidencia de la república. Había más votos para senadores y diputados que para la presidencia de la república. No es creíble que en el conteo que transmitieron los medios de comunicación, que mientras Felipe Calderón iba ascendiendo, Andrés Manuel López Obrador iba descendiendo. Queremos hacer énfasis que durante el conteo de algunas casillas que los magistrados del tribunal indicaron que se abrieran, resulta que estas ya estaban abiertas, aun y cuando estas estaban custodiadas por el ejército. Todo esto forma parte del fraude que se cometió el año pasado en contra del pueblo de México. No quisieron contar voto por voto porque tienen miedo, porque ellos saben que ellos derrobaron la elección a todo el pueblo. No se respetó nuestro voto y nos impusieron otra autoridad, un pelele. A Felipe Calderón no lo queremos. Esto no podemos seguirlo permitiendo y estamos en la lucha para que estas cosas cambien en beneficio del pueblo, claro, encabezados por nuestro presidente legítimo que es Andrés Manuel López Obrador. Un día domingo que salió con Hildebrando, A las casillas le ocurrió una visada, Ahí viene el peje y ya te vio que estás llenando, Con votos falsos las casillas para el pan, No tuvo tiempo de tapar el cochinero que el televisor se empeñaba en ocultar. Los empresarios dieron carros y dinero para montar el gran trinquete electoral. Creció el enojo por todito el pueblo entero, En todas partes comenzó la indignación, La gente dice que el gobierno es trinqueteros, El pueblo sabe que le han hecho una traición. El repudio popular fue la sombra que siguió a Calderón durante dos días en el Palacio de Bellas Artes. El lunes 11 de junio lo acompañó en un concierto del excelente chelista Yo-Yo Ma, Donde fue recibido con una rechifla del respetable y protestas en los alrededores del recinto cultural. Pero aún no había digerido este desagradable episodio, Cuando el miércoles 13 el usurpador tuvo que entrar por la puerta de atrás en Bellas Artes Para inaugurar la magna exposición dedicada a Frida Kahlo debido a las manifestaciones en su contra. ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Mira nuestra yunque! ¡Mira nuestra yunque! El Estado Mayor Presidencial ni siquiera permitió la presencia de periodistas. De esta manera Calderón cortó el listón en solitario. Así convirtió un acto público en una ceremonia privada. Un cordón compuesto de cientos de policías y soldados protegieron al usurpador. De ese tamaño es su miedo a la gente. ¿Sabía usted que entre 2005 y 2006 el expresidente Vicente Fox mandó hacer 234 encuestas por las que pagó 75 millones de pesos del erario público? Que más de la mitad fueron encuestas electorales con preguntas dirigidas a evaluar la imagen y estrategia del candidato del PAN. En su edición del 11 de junio, la revista MX publicó fragmentos de estas encuestas que le proporcionó el Instituto Federal de Acceso a la Información. El sesgo de las preguntas no deja en duda de que estaban destinadas a apoyar al candidato del PAN. Por ejemplo, en plena campaña presidencial, Fox mandó preguntar ¿Qué necesitaría hacer Felipe Calderón para que la gente votara por él? Fox sabía que para marzo de 2006 Calderón no levantaba. Entonces se enfilaron baterías para atacar a su principal rival. La encuesta del 18 de mayo inquiere sobre la campaña del Cállate Chachalaca y su impacto sobre el candidato de la coalición por el bien de todos. En otra pregunta que sí, el hecho de que haya una campaña que muestra a López Obrador como un peligro para México hace que la opinión que tiene de él mejore, empeore, se mantenga igual de buena o se mantenga igual de mala. Solo para 18% de los encuestados empeoró su idea del tabasqueño. Aunque el 12% declaró que mejoró tras los ataques. Así las encuestas inducían a comparar a López Obrador con Chávez. O lo que sorprende más, a preguntar que si la gente creía que Fox destinaba recursos del gobierno para apoyar a los candidatos del PAN. El 35% respondió el 25 de mayo que sí lo hacía para favorecer a Calderón y que eso era indebido. Así Fox sabía perfectamente que un 40% de los encuestados consideraba que hubo fraude electoral y que más del 60% quería un recuento total de votos. Hasta preguntó cómo veía la gente el plantón de la coalición o que Andrés Manuel López Obrador haya sido reconocido por la Convención Nacional Democrática como presidente legítimo. El sesgo partidario de las encuestas significa una inmoralidad. Y aunque no viola la ley, utilizar los resultados para apoyar a Calderón representaría una acción ilegal que tendría que ser sancionada. En días recientes, Calderón anunció un programa contra la obesidad de los mexicanos. El pollo ya subió y no se espera que baje. Advirtió que la leche y la carne de cerdo también tendrán un aumento pronto. De esta manera, el gobierno usurpador contribuye a la dieta de los mexicanos, pero sin pan en la mesa. En un ejemplo más de las presiones nacionales e internacionales para que se privatice el petróleo y la industria petrolera, Alan Greenspan, expresidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, recomendó modificar la constitución política de México para permitir la inversión extranjera en la producción petrolera del país y aprovechar las reservas de crudo existentes en las profundidades del Golfo de México. Los recursos de petróleos mexicanos proveen el 35 al 40% del presupuesto federal del país. Es un tema político en México que de alguna manera habrá que modificar la constitución. Vaya lógica global. Es necesario impedir esta entrega silenciosa de nuestro petróleo en manos privadas, de nacionales y extranjeros. A las mujeres y hombres libres de este país, te invitamos este primero de julio a participar en la asamblea de la Convención Nacional Democrática. Vamos a marchar con nuestro presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador. El ángel de la independencia. Al Zócalo. Ven y participa. Esta semana Andrés Manuel López Obrador visitó una vez más el estado de Oaxaca. Ahora tocó el turno a la región sur y parte de la costa. Ustedes, millones de mexicanos que saben y desarrollan, depende el que podamos sacar a nuestro país de la tasa en que se encuentra. Por eso, tenemos que alentar ese movimiento, organizarnos muy bien de abajo hacia arriba para lograr la transformación que necesita el país. Pero si tratan de modificar la Constitución para entregar el petróleo a particulares, sean nacionales o extranjeros, voy a llamar a todo el pueblo de México a la movilización y vamos a parar el país. No vamos a permitir que se entregue el petróleo, porque entonces sí, nuestro país no tendría futuro. Eso no nos lo perdonarían ni siquiera nuestros hijos, porque sería como firmar ya una acta de esclavitud. Vamos nosotros a seguir luchando. Vengo, Matías Romero, insisto, a decirles que no perdamos la fe. Ahí está el ejemplo del presidente Juárez. Él nunca perdió la fe en la causa que defendía. Aunque se reciban los golpes, hay que ponerse de pie y hay que seguir luchando, porque vale la pena esta lucha por nosotros y por los que vienen detrás de nosotros, por nuestros hijos. Acuérdense que estamos luchando para transformar a México, no nada más para llegar a los pactos públicos. Vengo a Chagüites, antes que nada, agradecerles por su apoyo, por su confianza, por su respaldo, porque en este municipio de Chagüites, en las pasadas elecciones del 2 de julio, ganamos la presidencia de la de julio. Nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, denuncia la cancelación de la cuenta bancaria del gobierno legítimo de México. Escuchémoslo. Siempre hablamos de que una cosa es el discurso, la demagogia de la derecha, y otra cosa es la realidad. Siempre se habla de que vivimos en un país libre, democrático. Somos la principal fuerza política del país, porque somos millones, porque estamos defendiendo ideales, porque estamos organizados. Sin embargo, no tenemos espacios en los medios de comunicación. Pero hay algo más que quiero comentar con ustedes. Nos acaba de llegar una carta del banco HSBC, en donde nos cancela nuestra cuenta. Como ustedes saben, el gobierno legítimo se está financiando de la cooperación de la gente. Se abrió una cuenta en este banco y muchos, miles, depositan cada vez que pueden, cantidades pequeñas. Pero esto nos ha permitido financiar al gobierno legítimo, es decir, poder cubrir todos nuestros gastos, mis giras, todo lo que estamos haciendo. Desde que abrimos la cuenta hasta ahora, se han depositado alrededor de 15 millones de pesos. Y estos depósitos los han hecho como 12 mil personas a las que les agradecemos mucho por su apoyo, su cooperación. Hay profesionistas que rigurosamente cada mes depositan para ayudarnos en esta cuenta. Ahora resulta que el banco, con esta carta, diciendo que así le conviene a sus intereses, por convenir así, a sus intereses, nos cancela la cuenta. Este banco, que es el antiguo banco Vital, que fue rescatado con dinero de todo nuestro pueblo, con dinero del presupuesto público, nos costó rescatar este banco alrededor de 100 mil millones de pesos, y desde luego que no nos ven con buenos ojos. Y ahora, seguramente recibiendo presiones del inefable director del Banco de México, Guillermo Ortiz, o del secretario de Hacienda del gobierno suburbador, nos cancelan nuestra cuenta. Nos va a llevar algún tiempo ver si otro banco nos permite abrir una cuenta. Ya les vamos a informar qué número de cuenta, en qué banco, para que nos sigan ayudando. No nos vamos nosotros a enojar, aunque tengamos el corazón caliente, siempre vamos a actuar con la cabeza fría. Esta es una muestra de que nuestros adversarios están muy débiles, que no tienen razón, están muy desesperados. Entonces, vamos a buscar la manera de resolverlo. Nada más que quería yo informarles. Yo aprovecho también para invitarles, porque ya se acerca la asamblea del día primero de julio. Vamos a conmemorar el aniversario de nuestro triunfo. Nos robaron la presidencia de la República. Y tenemos que insistir en esto, porque se trata de hacer valer la democracia. Nosotros nunca vamos a aceptar a una autoridad surgida de un fraude electoral. Nunca vamos a aceptar que los de arriba, los poderosos, los potentados, sean los que decidan sobre el destino de nuestro país. La democracia es el poder del pueblo. Y la democracia es el pueblo el que decide, es el pueblo el que manda. Yo les invito para que nos congreguemos el día primero de julio en el Zócalo. Vamos a ser, como siempre, muchos, miles. No van a poder nuestros adversarios detener nuestro movimiento. Yo estoy constantemente recurriendo al país, hablando con la gente, y yo sé lo que está pensando la gente. Ese mundo es distinto al mundo de la llamada sociedad política. Ellos están en otros asuntos. Ellos están metidos en sus negocios. Los domina la codicia, la ambición, la politiquería. Nosotros tenemos un propósito distinto. Como un movimiento ciudadano amplio, plural, incluyente, como el que estamos organizando. Y por eso estoy optimista. Somos millones los que queremos un verdadero cambio en nuestro país. Por nosotros y por los que vienen detrás de nosotros, por nuestros hijos. Muchas gracias. Gracias. Ya las campanas del santuario están tocando. Y ya los curas van a ver a Calderón. Mientras Ugalde y Televisa están cuidando. Los noticieros para hacer la información. La democracia prometida en un regaño. Los locutores se empezaron a ladrar. Es lo que pasa en el país cada seis años. Solo que al pueblo ya no lo van a engañar. Aquí termino de cantar este corrido. Del mega fraude de tamaño nacional. El pobre pueblo ya no quiere estar jodido. Con empresarios del sector neoliberal. No olvides que estás invitado este primero de julio a participar en la jornada nacional de protesta contra el fraude electoral convocada por la Convención Nacional Democrática. Ese día marcha con Andrés Manuel López Obrador del Ángel de la Independencia al Zócalo para celebrar su triunfo en las urnas y la continuidad de nuestro movimiento. Los días 29 y 30 de junio se efectuará un foro donde se presentarán testimonios sobre el fraude electoral de 2006. Si tienes información sobre las ilegalidades electorales cometidas el 2 de julio, no te quedes callado. Es importante que se conozca la verdad. Recuerda que puedes exponer tu testimonio oral, escrito, videos o fotografías de actos ilegales cometidos antes, durante y después de las elecciones de 2006. Tú puedes ser representante del gobierno legítimo de México. Ya somos cientos de miles en todo el país. Solo tienes que aceptar el compromiso de defender el patrimonio nacional y los intereses del pueblo. Hay módulos en todo el país donde te puedes registrar. Consulta la página del gobierno legítimo para ubicar el más cercano a tu hogar. Mientras el gobierno usurpador recorta el gasto social, protege los privilegios de unos cuantos, utiliza la represión en contra de los movimientos populares, aprueba leyes como las del Issste para acabar con la seguridad social de los trabajadores, se prepara a subir los impuestos o intenta privatizar los bosques, el agua, la industria eléctrica y el petróleo, hay miles de mexicanos dispuestos a luchar por sus derechos y en defensa de la riqueza nacional. Estamos seguros de que este movimiento de transformación no lo va a poder parar nadie. Por nosotros, por las generaciones que vienen, porque queremos una patria para todos. Sonríe. Que la lucha sigue. Sonríe.